¡Hola mis queridas y queridas Yu! Bienvenida de nuevo al canal Y como veréis en el título del vídeo, no sé cómo lo voy a titular, todavía no lo sé No sé si poner mercadillo o ahuecando armario Ahuecando, sí, porque sois muchas las que me preguntáis qué hago con tanta ropa Muchas las que me decís que os gusta como es mi estilo y tal Así que os voy a proponer 5 lotes, 5 lotes No hay más ni menos, cada uno lleva aproximadamente, creo que cada uno sí lleva 3 prendas cada uno Es decir, cada lote con 3 prendas Y pues voy a venderlo, o sea, voy a venderlo Es como os he recreado una serie de outfits, espero que os guste muchísimo Ya veréis que el precio es súper económico porque digo, quiero vender las prendas Pero para venderlas baratas no sale a cuenta comprar unas y luego tienes que pagar gasto de envío y tal Entonces yo he hecho esos lotes, esos lotes son indivisibles Es decir, si compréis, compráis el lote completo Espero que de verdad os guste muchísimo Y lo bueno de esto es que podéis, voy a poder enviarlo ¿Por qué? Porque MyLove, MyLove, tiene, bueno, trabaja como gerente en una empresa de mensajería Así que los gastos de envío, ¿vale? Serían de 5 euros, solo de 5 euros Pero es que son de 5 euros, pero te llegan en 24 horas Es decir, que en 24 horas tienes disponibles las prendas en tu casa Y me envías fotos, vídeos, lo que quieras para que yo los vea Las fotos y todo lo voy a colgar también en Instagram, en Snapchat No me va a dar tiempo a enseñarlo Pero bueno, de verdad que estoy un poco así como nerviosa Espero que de verdad que os guste y que lo hago con todo el cariño del mundo, como siempre Y nada, ya me diréis si os gusta este tipo de vídeo Y si es así, pues cuando os vaya quedando cosas en el armario Os lo voy ofreciendo a vosotras También todos los lotes van a tener un pequeño regalo Que también os voy a mostrar cuando enseñe cada lote Y nada, ¿cómo, Pilar? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Para ver, las tallas también, como diré al final del vídeo Son todas mi talla SM, cogido sobre todo parte de arriba Y tengo dos botas que voy a vender que son una talla 37 Así que nada, ya os digo, si tenéis cualquier duda Me lo dejáis en comentarios En cajita de información voy a poner todos los pasos Que es muy simple, solo si os interesa algún lote Me escribí un email privado Hola, soy tal, estoy interesada en el lote tal Y bueno, lo único que se haría Es hacer una transferencia Con el precio del lote más el transporte Y entonces, cuando yo reciba la transferencia Yo os envío el producto Espero que confiéis en mí y yo en vosotras Claro que sí Y bueno, pero si soy de Cádiz, soy de Sevilla, soy de Córdoba O soy de Málaga, o de Badajoz, o de Mérida, o de Cáceres Incluso, mira que os digo Os lo puedo llevar yo en persona Como sabéis, yo viajo mucho a estas ciudades Y pues bueno, pues si queréis ahorraros los gastos de envío Conocerme a mí en persona Y podemos quedar Porque normalmente, que sepáis Que yo voy a los hospitales centrales De cada ciudad que he nombrado Pues nada, pues me lo decís Y ese coste pues lo ahorráis Y me conocéis a mí en persona Y os doy un par de besazos Y nada, pues si eres de Pamplona, de Barcelona O de Galicia Pues ahí ya sí que me es más complicado O Madrid, no Tú sabes, despeñaperros para arriba Pues obviamente no puede ser Me encantaría Y nada, que os dejo con los cinco lotes Ay Dios mío, que nervio Lo he pasado muy mal, eh Lo estoy pasando muy mal El primer lote está compuesto por esta camisa de cuatro verdes La compré el año pasado en Primark Y la talla que yo compré fue una 36 Lleva aquí un aplique Que es para que también la podéis remangar hacia el codo Como veis está totalmente nueva Os lo pongo aquí Y nada, esta sería la primera prenda del lote Y esta prenda la he combinado con este jersey de puntos básicos Con los mostazas Creo que este lo compré en Primark Y nada, creo que me parece muy bonita la combinación que hace del verde con el mostaza Y se puede utilizar también para esta temporada de primavera Con los jeans Yo creo que es una prenda muy, muy disponible Y para rematar con este conjunto También iría en este lote Este bolso de aquí Que como veréis pues lo tengo hace ya bastante tiempo Es así de florecita Es muy amplio porque es bastante grandecito Lleva aquí su bolsillo Es de Stradivarius Era de Stradivarius Y nada, me gusta Entonces el lote sería Lo que he enseñado De camisa más jersey Más bolso Esto en su conjunto Estaría por 15 euros Es decir, las tres prendas por 15 euros Y de regalo Os regalo estos pendientes de aquí Que son de forma de gatito Como veréis Creo que para hacer un look así muy informal Muy para todos los días vendría bien Así que si os interesa Lo he dicho Son 15 euros el conjunto completo Y de regalo estos pendientes Y para que lo veáis mejor en detalle Creo que lo voy a hacer así Aunque presente Y así quedaría el conjunto Siguiente lote Ay Dios mío Siguiente lote que os propongo Os voy a enseñar así La prende Y luego hago cambio la cámara En primer lugar Este lote está compuesto Por esta blusa preciosísima de aquí Que como veréis Tiene este tipo de volante Es como un color crudo Entre crudo, rosáceo Lleva abotonado hasta el cuello Luego lleva así la manga Como un tipo farolillo Esta blusa Que va a estar súper en tendencia Es una talla S ¿Vale? Que es Que la he usado yo Es una talla S Queda entalladita Y lo bonito de aquí Es que tiene una Una cremallera Para abrir y cerrar Para que sea más fácil Sacarla Queda preciosa Pues esta Es de la página Choye Y bueno pues Como veréis Está también impecable Y esta me da pena Pero es que no me la pongo Entonces pues bueno Para ver si podéis aprovecharla Algunas de vosotras En conjunto con la blusa También pongo en venta Estos pantalones Son de Stradivario La segunda prenda Del lote 2 Son de una tela Bastante fuerte Bastante elástica Quedan pegaditos Seguro que me lo habéis visto En algún office Por Instagram Y bueno yo creo que Con esta camisa Queda Chulísima Y luego Una prenda Que yo creo que os va a gustar Bastante Esta Rebeca La compré en Londres En el primar de Londres Y es esta Rebeca Sulta Mirad que bonita Tiene una caída Súper chula Yo me la he puesto Un montón Esta Esta blusa Y ah no Bueno esta no Esta no Esta no es de Londres Esta no es de Londres Esta no es de una tienda local De aquí Y nada Es bastante Anchita Súper bonita Y creo que le va muy bien Al conjunto Que he elegido Y así que nada Estas Tres Perendas Las vendería Por 25 euros Las tres Blusa Más pantalón Más Rebeca 25 euros Y como regalo de conjunto Os enviaría Estos dos anillos Tan bonitos De aquí Y también Os enviaría Para conformar En luz Este par de pendientes Tan bonitos Que yo creo Que le van Ideales Con Con las prendas Así que nada Este sería El segundo Y así quedaría El conjunto Completo De pantalón Más camisa Más Rebeca 25 euros Todo esto Y vamos con el tercer lote En el tercer lote Os propongo Este primer jersey Tan bonito De aquí Tan bonito Yo no sé Qué me pasa Con las luces Este jersey Rosa Precioso Que lleva Todo este bordado Aquí en la manga Lleva esta pedrería Aquí con el hombro Descubierto Tendencia también De esta primavera Este lo compré En tres links Me lo habéis visto En mogollón de vídeos Y en algún office Que otro Y os dejaré imágenes Para que lo veáis Con mi modelo Lola Lola No te vayas Así La parto por aquí Y nada Este sería La primera prenda Del tercer lote Segunda prenda Del tercer lote Este jersey Aquí mira Tiene hasta la etiqueta O sea Este me lo habré puesto Un par de veces Este lo compré En primar En Londres Este sí que sí Y la peculiaridad Que tiene Que lleva este bordado De aquí ¿Vale? Que se ve por aquí Así a traslu Y nada Es súper bonito Súper suave Está prácticamente Nuevo Y como tercera Prenda También pongo En este lote Esta Rebeca De punto de aquí Creo que la compré En Lefty No me acuerdo Creo que es de Lefty Y nada Queda súper chula Y bueno Para la temporada Que viene Mirad cómo queda Es anchita Cubre el culete A mí me queda Por detrás del culete Es súper bonita Súper ancha Así que nada Eso pues también lo creo Y como regalo Para las que compréis Este tercer lote Para las que compréis He puesto Estos pendientes de aquí Que vienen tres Viene una perlita Espérate que la estoy apretando Que se estaba moviendo Esta perlita suelta Esta hoja Y luego lleva Este pendiente de aquí Que son de los que se ponen Aquí en la oreja Y también le voy a regalar Este colgante De serpiente Tan chulo Para ponerlo Así como Pues mira Con un tipo camiseta Como esta O una básica Queda súper chula Así que esto De regalito El precio De los dos jerseys Más la Rebeca Y más regalito Es de 20 euros Todo 20 euros 20 euros Ojo Al look Número 4 Al lote Número 4 Que os propongo Porque yo creo que Es precioso Y para la época Que viene primavera Yo creo que os va a venir Genial Así que Ojito Con él Porque creo que os va a gustar mucho En primer lugar Lo que ofrezco Ahora lo pondré En el maniquí Este vestido Vaquero De aquí Manga francesa Es una talla L Talla por lo menos Hasta la 38 Fácilmente Y nada Lleva La manga francesa Por aquí Está también prácticamente Nuevo Lleva también Este cinturoncillo Lleva con su Bolsillito Por aquí Es una tela Bastante finita Así que Esta es la prenda Número 1 Y la prenda Número 2 Que os propongo Es este Jerseys aquí Anchito También es de De manga Anchita Es así de punto Con muchos multicolores Como si fueran rayas Lleva rayas azules Rojas Etcétera Y yo creo que con el vestido Si queréis Bueno aparte de suelto Pero también si os da un poco de frío Podéis utilizar El jersey Encima del vestido Y así hacer como Un efecto denim Súper chulo Y nada Y esta es mi Segunda propuesta Y he querido acompañar Este lote Con un calzado Que quiero deshacerme De él Y son Estas botas Altas De forma así como Corsario Pirata Que lleva Estas piedrecitas De aquí Como veis también Están prácticamente nuevas No llevan Apenas tacón Lleva este tacón Tan pequeñito Es un número 37 Lo digo 37 Intentaré aquí Dejarlo debajo Pero esta sería Mi opción Para el vestido Y el jersey Así que Vestido Más jersey Más botitas Todo ello Por 25 euros Si señora 25 euros Las tres Y este también Cuarto lote Tiene sus regalitos Como veréis Os he hecho Un outfit completo Y yo creo He pensado Para este conjunto Regalaros A la que compre Este lote A ver si lo pongo Bien Este pendiente Estos pendientes De aquí Que son como Así Un rollo Étnico Súper bonito Bien aquí El otro Están Totalmente Bien Como podréis ver Nos voy a enviar Algo roto Y también Un anillo De estos Que se colocan También así En el dedo Así en forma De triángulo Pues nada También iría Como regalito Así que Como os he dicho El vestido El jersey Y las botas Por 25€ Y de regalito Unos pendientes Y un anillo Y último lote Que también es un poco potente Porque si señores Hay otras botas Altas negras Súper chulas Así que nada Os enseño Las tres frentes Para este lote Número 5 Lo primero que vendo Esta suadera De aquí Es súper finita Esta la compré También en Dressling Son las que llevan Así Esto como Acanalado Como Como bordadito Así de flores Me encanta Es súper bonita También me la he puesto Un montón de veces Y Y bueno Esto sería como una Bueno Una talla Única Pero sería entre S y M Cabería perfectamente Es cortita No es muy Muy larga Pero nada Me encanta Es súper bonita Y esta es la primera pieza Que Segunda pieza Que me da mucha pena También ponerla en venta Esta rebeca De aquí Tipo kimono La compré En primar Hace dos temporadas Y queda así Es súper bonita Es un punto Así también Muy Muy suave Muy finito Como para la época Esto de Pueso de Primavera Y También me lo he puesto en invierno Pero en primavera Es genial Con una camisa básica O como yo También ahora Y nada Me encanta Esta es la segunda Y la joyita De este lote Del lote Número 5 Son también Estas botas Altas Negras Pero mirad El detalle Parecen como si fueran Unos zapatos Lleva esto como En tono de polipiel Y con esto Con esta billita Aquí Están nuevas Estas yo nunca Las he llegado a estrenar Porque no me pongo Tanto tacón Y nada Son elásticas Como veréis Son elásticas Y nada Altas como ahora Tantísimo Se lleva Pues nada Estas tres cositas Es que son buenísimas Buenísimas Y el precio De este Quinto lote Puedes adivinar También son 25 euros Las tres cositas Sudadera Más Rebeca Más botas Altas 25 euros Y como no También tengo Un regalo Pensando Que os pongáis Un vestido negro O una camiseta blanca Básica Con unos Jeans boyfriend Os coloqué Esta Rebeca Y esta Bota Alta He optado Por regalaros Estos pendientes De aquí Que me parece Preciosísimo Son así Como de piedrecita En negro Como si fuera Con ambas Son unos pendientes Que quedan Súper bonitos Y yo creo Que con el lote Este Podéis sacarle Mucho partido Bueno Miju Pues estos son Los cinco lotes Que os pongo A vuestra disposición Espero que Os haya gustado De verdad Como siempre Os dejo mi outfit Os gusta mucho La ropa que llevo Por lo menos Somedecí Pues nada Pues es una oportunidad De que vosotras Lo podréis Podéis tener también Como veréis Es súper económico Si alguna Está interesada En algún lote Pues me lo dejáis En comentarios O me escribí Un email A la dirección Que viene En cajita De información También todo Lo dejaré Escrito En la cajita De información Pero bueno Con que me escribáis Un email Os pongáis En contacto Conmigo Os digo Cómo hacer La transferencia Os digo Cómo Hacer El envío Todas las tallas Que sepáis Que de pie Son un 37 Que las tallas De arriba Sobre todo Por eso he cogido Prendas Que sean más bien De arriba Tallan entre una S Y una M Yo sabéis que estoy Entre la 36 Y la 38 Dependiendo Y nada Espero que de verdad Os guste muchísimo Ya me lo dejaré En comentarios De verdad Que estoy un poco Nerviosa A ver cómo Tiene acogida Este vídeo Y por favor Si os pediría Que si pudierais Compartir este vídeo Me haríais un gran favor Porque así puedo llegar A más gente Y si bueno Hago hueco en el armario Puedo comprar un poquito más Así que nada Miju Pues muchísimas gracias Por verme Muchísimas gracias Por estar ahí Como siempre Un besito muy grande Y nos vemos En el siguiente vídeo Miju Miju Miju